Mientras El Salvador celebra 201 años de independencia patria este 15 de septiembre, cientos de salvadoreños se unieron a marchas organizadas con diversos objetivos. Estamos pidiendo justicia, libertad para mi hijo y para muchas personas. No estamos defendiendo la captura de criminales, estamos defendiendo la captura de personas inocentes. Hoy estoy marchando porque yo amo El Salvador y quiero lo mejor para mi país. Por los derechos de nuestra población LGBT. El retroceso de 13 años en materia de pobreza, el incremento de la violencia contra las mujeres. La denominada Gran Marcha por la Libertad reunió a diversos grupos sociales y a personas como Antonio. No represento a ninguna organización, es una manifestación personal y he de aprovechar esta oportunidad para expresar que no todos estamos, contentos con este gobierno. Vaya, la vestimenta es lo blanco, o sea, es la verdad, la rectitud, la paz. Entonces, este gobierno se caracteriza por la mentira, o sea, publicidad mentirosa. ¡Por busque el dictador! Porque estamos en contra de todos los abusos que se han cometido durante el régimen de excepción. Personas que trataron de llevar su vida dentro de los márgenes que la ley establece. Pero por aumentar números del gobierno han sido capturadas y muchas de ellas incluso han sido muertas ya en los centros penales. No como asamblea feminista para denunciar el alto costo de la vida, el retroceso de 13 años en materia de pobreza, el incremento de la violencia contra las mujeres y la complicidad de este gobierno con la violencia que enfrentan las mujeres. Por los abusos de poder y los retrocesos democráticos que se están experimentando en El Salvador, y esto es ocultado por una maquinaria de propaganda. Estamos celebrando el aniversario del fracaso, ¿verdad? Este sería el segundo año consecutivo en el que cientos de salvadoreños marchan de forma masiva el 15 de septiembre para demostrar su descontento contra medidas gubernamentales recorriendo las principales calles de San Salvador. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.